Oh, this is another chance, oh come on, give it, then you start We do it the other way round, okay, the other way round, it's that over here Amado, ¿qué pasa muchacho? Encripado, encripado, no me lo creo, encripado Venga, vamos a ver lo que dice el lobo, 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 ¿qué pasó? Piensa, 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 sobra, 45 mil, ay, aves Piensa, piensa, es poco, para tapar, necesito coja más ¿Qué haces? Pero yo que sé, muchacho, verás no captar algo Groovy, groovy, funky, funky, house, house, dance, baby Oh, mera, ¿no? Entonces, man Si, si,öyle, era como Puede, gu votes por ti Piça, gu votes por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quería ir abajo por irme con mi. la Estherدة es un lugarfiveco hungry, que se lo van a enseñar. ¡Qué caloros! ¡Novemos de rostro y es fin! ¡Gracias! ¡Gracias! Amado ¿Qué pasa muchacho? Encripado Encripado No me lo creo Encripado Venga vamos a ver lo que dice Lobo 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 ¿Qué pasó? Pienso Pienso 45 mil En mi cabeza Pienso 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 Pero yo que sé muchacho Que déjame captar algo Groovy Funky House Dance Baby Epa Romero ¿No? Entonces Musque Silります Lands Jigare Que present Todo Tengo No F piss Tengo D Tengo 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 Tengo